Hola de nuevo, yo soy Bob Samudio y este va a ser un video de comparación acerca de tres productos que me han servido a mí para cargar mis accesorios el día al día dentro de mi mochila. El primer producto es uno que encontré en internet, la verdad es que estaba buscando un organizador y me topé por medio de Google con esta página, esta marca, Cocoon Grid It, se llama el producto. Este es el producto, es un cuadro con, o solo así que, elásticos para acomodar tus cosas. Aquí tengo nada más un cable porque ya no lo uso en realidad, pero aquí pueden ver, tiene muchos espacios para que de maneras diferentes puedas acomodar tus artículos. Yo aquí anteriormente cargaba, podía acomodar un disco duro o dos, cables, más que nada USBs y pues ya prácticamente era lo que cargaba dentro de este. Cabe en cualquier mochila, es súper delgado, ya lo que te va a ocupar espacio va a ser los productos. Yo lo usaba desde la primera Timbuktu que compré, este era mi organizador, aquí cabían los discos duros, podía llevármelo en cualquier mochila y moverlo sin ningún problema. Este lo pueden encontrar en Amazon México, lo traen por medio de importación, pero lo puedes encontrar. Esta versión tiene un costo de $146 pesos, pueden encontrarlo en tamaños más grandes y unos tamaños más pequeños más largos, dependiendo de sus necesidades. Es de importación, así que yo les recomiendo que lo compren con otros productos que superen los $599 pesos, que creo es lo mínimo para envío gratuito y pues ya no pagan envíos de Estados Unidos para acá. Tarda más o menos unos, dice de 6 a 9 días, a veces llegan menos, pero pues lo pueden encontrar rápidamente. El segundo que tuve es uno de Amazon Basics, hice un video acerca de varios productos de $500 pesos o menos, les dejo la liga de ese video en la parte inferior y este es el estuche. La diferencia es que es un estuche cerrado completamente, es un estuche un poco duro, no mucho, pero sí lo suficiente para cuidar lo que traigas aquí adentro. Este es un poco más caro, tiene un costo de $202 pesos y lo encuentras en Amazon México. En la parte interior es sencilla, tienes tus espacios de mallita para colocar productos. Aquí en esta yo cargaba un disco duro, en la parte interior de aquí atrás yo traía mis tokens del banco, aquí USBs y otras liguitas ahí para amarrar cables y aquí traía sueltos porque pues es un espacio grande, mis cables amarrados con una liga, cada uno los USB 3, los de los audífonos. Me gustaba mucho este estuche, más que nada por el espacio también, o sea, es más pequeño, me caben más o menos las mismas cosas en el grid, me cabían más, pero pues es un estuche barato y bastante bueno. El estuche que vino a reemplazar ese de Amazon, que me preguntaron en el video anterior que hice acerca de la mochila que compré por Kickstarter, les dejo la liga en la parte inferior, es este estuche de BagSmart. Este no lo consigues en Amazon México, puedes buscarlo y te aparece que está disponible, o te aparece el producto, pero no hay manera de comprarlo, tienes que comprarlo a Estados Unidos a fuerzas. Tiene un costo más elevado, es de $25 dólares, si mal no recuerdo, que pues si lo traduces más o menos ya con, en el caso mío, si te lo traen de Estados Unidos, con el P.O. Box y todo, pues sale como en $500 pesos. La verdad es que me ha gustado mucho, no es un case duro como el de Amazon, que eso es una ventaja, porque no te ocupa el espacio siempre del case, o sea, puedes tenerlo un poquito más aplastado, puedes tenerlo un poquito más abierto. Por la parte de afuera, podemos ver que tiene aquí unos iconitos que identifican como, pues para acá, cargadores, cables y USBs. Aquí está la marca BagSmart. En la parte de atrás tiene una, pues como fundita para guardar cosas, un pouch chiquito, cosas que quieras accesar sin tener que abrirlo. Esto es lo que me gustó, hay una versión más sencilla de este, que se abre como el de Amazon, que nada más tiene de los dos lados. Este tiene tres, por así decirlo. En la parte, al abrirlo, la parte principal, tiene espacio para cables. Aquí tengo los tokens, mis USB 3, mis cables de mis audífonos, que aunque mis audífonos son Bluetooth, pues son en base a energía, se me olvida cargarlos a veces, entonces se descargan, y aquí está el cable. Y aquí traigo a veces el cable del cigarro electrónico. Tiene ese espacio para poner unas memorias, aquí de este lado. En realidad no los uso. Igual tenemos más o menos el mismo sistema de GridIt. Pueden ver, dos, tres, más o menos lo mismo. En la parte de atrás de este flap medio, tenemos otras dos pouches, unos más pequeños y uno más grande. Y traigo mi USB Hub chiquito, para conectar tres USBs. Bueno, ahora sí que accesorios USB a uno solo. Tiene también este espacio de mallitas, por si lo quieres usar. Y esta bolsita, para guardar algún otro artículo. No sé. Pero tiene también ese espacio. Y en la parte inferior, o en la parte de atrás, tiene otro pouch y otro organizador tipo elástico. Aquí tengo yo mi disco duro y mi cable para el disco duro SD que tengo pegado en el monitor de mi computadora. Este case se ha convertido en mi case favorito definitivamente, porque tiene muchos espacios de organización. Puedo meter bastantes cosas adentro sin preocuparme y sé que todo va a estar en un solo lugar. Y perfectamente me cabe dentro de la mochila que acabo de comprar. Que todavía no estoy muy convencido de ella. Siento de repente ganas de regresar a la Timbuktu anterior o comprarme una nueva. Porque siento que le falta algo. O sea, a veces la siento muy apretada. Cuando traigo mis audífonos y traigo el estuche y traigo los discos duros y traigo el Nintendo Switch. Que en la otra no tenía tanto problema porque no la sentía tan apretada. Esta siento que batallo para cerrarla en algunas ocasiones. Pero bueno, necesito ver cómo voy a reacomodar las cosas. Y esa fue una vista súper rápida a estos tres cases o estuches o como lo quieran llamar. Que he manejado para poder administrar mis cosas. Mis cables, mis USBs, mis tokens. Si les interesa alguno, las ligas están en la parte de abajo. Pueden buscar estas versiones que son las que yo tengo. O simplemente googlear. Más que nada para el Gridit. Pónganle en Amazon México Gridit y les van a aparecer todos los tamaños. Hay uno más grande de 12 por 15 pulgadas. Una cosa así, es un monstruo. No sé, depende cuántas cosas quieras cargar. Qué uso le quieras dar. La verdad es que yo les recomiendo este. Definitivamente Backsmart hasta ahorita me ha gustado mucho. Y eso que pedí varios y regresé a algunos que no me gustaron tanto. Pero este definitivamente es uno de los mejores que he tenido. Y eso es todo por hoy. Espero les haya gustado. Les sirva de algo a mis experiencias con estos productos. Si creen que a alguien le podría interesar, compártanle el video. Denle like. Eso ayuda para poder seguir haciendo estos videos en el canal. Dejen sus comentarios en la parte de abajo. Suscríbanse. Todo el rollo. Si tienen alguna duda, me pueden escribir en la parte de abajo. Búsquenme en redes sociales. Pueden encontrarme en Instagram, en Facebook. Inscríbanme por Twitter, por donde sea. Aquí estamos para cualquier cosa que podamos ayudarles. Muchísimas gracias una vez más. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!